Se terminó en la apertura 2018 en la Liga 1010 Femenil Con el duelo entre Tigres y América en el estadio universitario, se puso punto final al tercer torneo del fútbol femenino en México, fue una ceremonia especial. Estuvieron presentes Miguel Ángel Garza, presidente de Tigres y Junino. El brasileño era el capitán del equipo varonil y recientemente anunció su retiro. El partido fue cerrado y las emociones se guardaron para el final, más allá de que América logró tomar ventaja en el primer tiempo. Su error fue tirarse atrás y aguantar un marcador que tarde o temprano, la mejor ofensiva del torneo iba a revertir. Así sucedió, Tigres se lanzó al frente y con un penal en los minutos finales del primer tiempo logró igualar el marcador. Las felinas buscaron más y pusieron en aprietos a la zaga americanista, pero no pudieron darle la vuelta al marcador. El título de la apertura 2018 se tuvo que definir desde el manchón penal. Tigres falló tres penales y con eso, el América se coronó campeón. La final de vuelta de la Liga 1010 femenil en imágenes.